Chacachá, el chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en estrés. Pues parece que el amor con su dulzón va a tener un dulce maestrador, el chacachá del tren. ¡Sí, señor pedazo de tren! ¿Dirinanará? ¡Esto sí que sí, esto sí que lo borráis! ¡Esto sí que sí que lo borráis!